¿Cómo andamos bandita? Bienvenidos al video de hoy. Este video se trata de cómo mejorar su puntería dentro de Wireson, cómo mejorar su aim. Y pues nada, aquí les comparto muchos de mis secretos, muchos de lo que yo conozco para mejorar y para no fallar tantas balas. Espero les sirve un montón. Les mando un beso y disfruten el video, señores. Bueno, primero nos vamos a enfocar en la configuración del control. En Dead Zone o en Zona Muerta tengo 0.05. La zona muerta es el tiempo de respuesta de los joysticks, de las palancas a la hora de moverlas. Entre más bajo lo tengas es más rápido el tiempo de respuesta. Yo recomiendo tenerlo 0.05 o 0.10 porque tenerlo demasiado bajo puede ocasionar problemas de que el control se mueve solo o se te mueve un poco solo la mira. Entonces 0.05 o 0.10 es un buen balance. De la sensibilidad general, esto yo creo que es de lo más importante y de lo que más me preguntan en el chat, que cuál uso yo. Yo uso 8.8, pero creo que para, o sea, en general toda la gente usa 5.5, 6.6. Estas son las medias. Yo creo que si no sabes en cuál ponerte, ponte en estas, practica, juega un montón. Y ya después vas diciendo, no, entonces lo quiero un poquito más rápido, un poquito más bajo. Un promedio de 5 de sensibilidad es muy bueno, pero ya depende de cada quien. Hay personas que usan 20 de sensibilidad y son muy buenos, o personas que usan 4 de sensibilidad y también son muy buenos. Entonces esto es prácticamente preferencia, pero yo recomendaría, si no sabes cuál ponerte, ponerte un 5.5. En el low zoom, o en el zoom bajo, yo uso 0.95, el low zoom es la sensibilidad que tienes cuando estás apuntando con un arma promedio. Y el high zoom es la sensibilidad que tienes al apuntar, pero con una mira de sniper o con un sniper como tal. El tipo de respuesta del aim assist es uno de los settings más debatidos de lo que realmente hacen, ya que las instrucciones aquí del juego no dejan muy claro realmente el papel que hace cada una. Pero en un resumen muy general, linear, en mi experiencia, es la mejor sensibilidad o el mejor tipo de sensibilidad para gunfights o peleas de corto alcance. Dinámica es la que mejor funciona de largo alcance y estándar es un balance entre las dos. Yo la verdad, al principio usaba dinámica y me sentía muy tronco a la hora de peleas de corto alcance, entonces me cambié a linear, pero esto también son preferencias, realmente con cualquiera te puedes acostumbrar. Pero yo creo que para todas las personas o la gran mayoría se sentirán un poco más cómodos con dinámica, creo que es la que deberían de probar por primera vez y si no ya acostumbrarse a alinear y pues la estándar es la que ya todos tienen. Digo, cualquiera es buena, pero yo diría que prueben todas y ya decían por ustedes cuáles funcionan mejor. La vibración no la recomiendo, te mueven un poquito los joysticks a la hora de que empieces a vibrar el control. Además lo uso estándar, creo que hay gente que usa focusing, pero no, la verdad yo creo que estándar es la mejor opción con la que te vas a sentir más cómodo y es la sensación más natural de todos los escalos duros, la estándar. Una de las cosas más importantes para tener un buen aim es entender el patrón de movimiento o el recoil que tiene cada arma. Por ejemplo, la M4, si yo disparo y no sujeto el joystick, como podemos ver, va hacia arriba y luego un poco a la derecha, ¿no? Pero cada arma es diferente, por ejemplo, la RAM, agarra el joystick y esta va a la izquierda, ¿ok? Entonces, primero que nada, entender qué tipo de recoil tiene cada arma que estás usando, sobre todo por las que usas más, entiende cómo se mueven, cuál es su patrón de movimiento y después ya intenta como evitar ese movimiento que naturalmente tiene. Entonces, si yo sé que la M4 se va un poco para arriba y luego va para la derecha, yo mi joystick lo voy a mover ligeramente hacia acá, ¿me explico? Solamente un poco para intentar evitar que se mueva tanto. Miren, lo voy a intentar aquí en la pared. Ven, moví un poco el joystick y luego con la RAM, un poquito, ahora hace el sentido opuesto porque esta se mueve hacia la izquierda, entonces yo voy a hacer hacia abajo a la derecha, güey. Ven, hago el patrón de movimiento, lo hago en el sentido opuesto y así evito un poco el movimiento que naturalmente tiene cada arma. Pero sí es importante hacer pruebas, disparen en una pared con el arma que normalmente usan, con los accesorios que normalmente usan y entiendan qué tienen que hacer, qué movimiento tienen que hacer con su joystick para evitar que se mueva mucho el arma. No solo basta con tener buen aim, también se tiene que tener buen centrado, que es prácticamente tener las crucecitas estas que están en el centro, tenerlas en el lugar indicado. Por ejemplo, si yo voy a limpiar esta casa, güey, que no me acerco, ahora la puertinha. Entonces, las flechitas estas que están en el centro, güey, las voy preparando, güey, por si hay alguien aquí, güey, de que hay en el hélice de acá. No hay nadie, güey. Ahora las pongo a la izquierda, checo la esquina, güey. Checo esta esquina, nada. Puro acá, güey, no hay nada. Igual ya me pongo, la elevo, güey, empiezo a checar todo esto, güey, tampoco nada. La vuelvo a bajar, checo aquí. Chubón, de izquierda nada. Checo la puerta, checo todo este lado, checo mi esquina. Limpio acá, limpio, limpio. ¿Me explico? Todo el centrado que hice, güey, se fue adaptando según a los lugares que yo iba prediciendo que podía estar alguien, güey. Ahora vamos a poner en prueba nuestro centrado en este edificio, güey. Venimos a la puerta, papi. Abrimos puertas acá, checamos la esquina, checamos acá. Chico, vamos así poniendo la mira lista, güey. Ahora voy subiendo el centrado, güey, los punteros aquí arriba, güey, por si hay alguien lo vuelvo a bajar. Túo. Ahora que voy subiendo, voy preparando la mira, güey. Por ejemplo, aquí que voy a asomarme, güey, la voy subiendo. Estoy listo. Voy barriendo, voy barriendo, voy limpiando, güey. Aquí llega. Esto es prácticamente, esto no tiene nada que ver con el aim como tal, pero necesitas estar bien centrado, tener bien centrada la mira, güey, en el lugar donde es probable que te topes a alguien, güey. Yo voy corriendo hacia acá, güey. Voy a ir tal vez entrando aquí arriba de la montaña, si creo que puede haber alguien. El centrado es todavía más importante que tener buen aim. Porque tener un buen centrado te va a permitir darle las primeras balas a tu enemigo antes que él te pegue a ti. Y ya con eso tienes todas las de ganar. A la hora de configurar tu arma según los accesorios que le pongas, si quieres evitar el recoil o el patrón de movimiento, que sea lo más fácil de controlar, las dos características que tienen que tener más avanzadas en el punto verde son accuracy y control. La primera y la de mero abajo, que están aquí a la izquierda en la parte inferior. Estas son las más importantes que tienen que estar rankeadas. Por ejemplo, si yo cambio Merck en lugar de Comando, voy a cambiar un poco los valores que tiene cada especificación. Comando normalmente es uno de los mejores para tener un patrón de movimiento más fácil de controlar. El cañón más largo también hace que los patrones sean más fáciles de controlar. Las miras, el láser táctico... ¿Ven cómo aumenta control y accuracy? Esos dos son los importantes. Realmente, si tú tienes un arma que esté bastante por encima de lo que marca la media en accuracy y en control, va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces, a la hora de que configuren sus armas, sobre todo los rifles de asalto o la arma que vayan a usar de largo alcance, intenten que accuracy y control estén lo más a la derecha posible. Igual y a veces es demasiado y te cargas un poco la movilidad y el arma se siente muy pesada o muy lenta. Pero pues ya ve la adaptando según la rapidez que quieres que tenga, la movilidad. Pero sí, si realmente no quieres que se mueva nada, accuracy y control son los aspectos a fijarse. Por ejemplo, en mi MP5, a mí no me importa mucho que accuracy y control estén bastante por encima de lo que es normal. La verdad es que me da un poco igual porque es un arma que uso a corto alcance entonces no necesito, o sea, si se mueve mucho no me importa porque siempre les disparo de cerca. Entonces no hay una gran diferencia si se mueve mucho o no. Aquí realmente intento que tenga una buena movilidad, que tenga unos accesorios para que esté rápida. Pero te digo, varía según el arma. Pero realmente, en el rifle de asalto, con que tenga accuracy y control según los accesorios, eso es lo más importante y el punto a tomar nota para mejorar la estabilidad de las armas. Ya por último, bandita, recuerden que la práctica es el maestro así que no se cansen de practicar, de meter las horas al juego que esto es cuestión de paciencia y seguir echando ganas. Así que nada, banda, si tienen multijugador sí les recomiendo que jueguen partidas personalizadas contra bots es lo que yo hacía al principio del juego y me ayudó un montón a mejorar. Pero si no lo tienen, no se estresen, güey, no se compren el juego no es necesario, güey, pueden seguir practicando en Wards normalmente tengan muy en cuenta los consejos que les acabo de dar y espero les sirven un montón y les ayuden a mejorar banda, hacemos directo todos los días en Facebook Gaming allá nos vemos, espero que les haya servido el video un beso a todos, bye bye